Música Hola, auditorio Grupo Eclipse 22 con Circuito Colonia México Bueno, aquí se está desviando la circulación vehicular sobre esta calle Aquí podemos ver personal de la CFE trabajando La policía estatal desviando a la circulación vehicular los automóviles Como usted puede ver, los cierres de estas calles Aquí en lo que es la 22 con Circuito Colonias, la Colonia México Se está desviando prácticamente toda la circulación vehicular Todos los vehículos se están desviando hacia, pues, dos calles Ya que estas dos calles están cerradas, lo que es la 22 La 20 y la 18 de Circuito Colonias en la Colonia México Aquí usted puede ver las imágenes De donde, pues, se está realizando trabajos Extremas precauciones y evite circular sobre estas calles Ya que es conflicto, pues, vehicular sobre esta avenida Circuito Colonias por 22 de la Colonia México Gracias por ver el video